te contaron en guatemala de ahora en guatemala verdad lo que hay allá pero mira decir que vos no fuiste nada no es que te superó de verdad te superó ya casi pero en los toboganes normales le dio asquito le dio vómitos de todo y de ahí para allá se perdió y nomás vio la cápsula de abajo ni siquiera de arriba hija de abajo no y todos íbamos para ir de repente donde está mismo y menos y menos yo no voy a llegar y me tiré yo en la cápsula hasta la vez y ya está la resolución y esto dice que si en serio el cliente de motores y caliente motores y al caliente motores 4 4 vídeos como dos horas más o menos para que para ver si lo convencíamos no lo convencimos hasta que después de tiro el diálogo con la cámara y se acababa de modificarlo más uno había quedado pero todos los hilos había quedado arriba y la cosa es que si yo lo que me motivé y yo no puede que no puede decepcionar al 4k y entonces me armé en valor y dije vamos por el 4k y me dejé ir no pero sentí que aquí me subieron pero ya no estaba lloroso que ella lloraba que horrible sentí no yo no me voy a decir vamos a la probanda bella desde allá arriba no la marca me robó memo vamos memo vamos yo cuantas veces me tiraba no 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 gracias no no hay nada sino pasa en el hotel también así van pasarlo hablando de tema todo es trä zekerado pero está superado definitivamente superado ha Directora al y a ver a ella y se van superando los miedos pero en guatemala en el lago ay no hubiera que este me tiro cuando estas arriba yo me he tirado de puentes altos también que uno va pasando en el rio mi fuente es grande ahí es pero cuando ya esta una ahí es donde imagínese pero lo mas peligroso lo de ayer va a decir la diversión de ayer la diversión de ayer y eso no es nada cada quien tenemos uno no se a mi las almohadas yo la accidente por eso el bungee lo mas extremo creo que todo de 15 metros del cenote de México también el Belize el extremo extremo no es no porque no esta en extremo pero lo de allá si no 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 pero no hace nada no no hablando para este lunes 7 a 8 para él para el chelito la azulita la mera mera para que no le funciona así lo más no le funciona ya para qué van a estar la cervecita y este gran borracho también como te hemos visto en esta fiesta no lograba pasar por la ropa que andaba yo tenía una propuesta alejandra y la pones a nombre mío escucha la reservación la reservación va a ir al nombre de de fátima y senia aguilar moya yo te mando la tarjeta para que la pongan no un regular no porque es una sola cama para la pareja para una pareja la mía la mía de mañana es solo para una para mí vaya chévere entonces son las de lunes está confirmada y la de mañana también nos vemos mañana vaya mamá nos vemos ya está el timidano chelito vaya pasen pues sigan 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 vaya escuchar una broma no es broma porque todos los hombres no te van a ver para abajo que ella me está apuntando le decía chelito de verdad ahorita nos vieron pues como lo mejor de los sentimientos nos fijamos yo la expresión de joven solo de los sentimientos chelito pues si yo estaba aquí me estaba informando que el hilo había acabado de último también 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 como siempre pero vale más que ahora tenía una propuesta para vos bien espectacular no sé cuándo te la regaste no es que hasta que estemos un lugar así te voy a proponer lo que sea acordar acordarme vos cuando vayamos el lago puede ser el lago puede ser el lago el lago el atitlán ajá el lago atitlán vaya pero que no hombre ahí no es nada jajaja con gran miedo vamos a ir al lago atitlán eso guerrero otra vuelta tenemos mucho que ir a probar el lago atitlán sí mucha gente a la gente ah la gente la gente es una gente la gente ya la gente por el va a ir usted también yo yo no va a ir entonces a donde al lago pero que no es el de guatemala el de guatemala si pero el de tu obrino se va conmigo mireme viejo si estando aqui si estando aqui se iba y ajá ahora que ya no esta ya lo va tambien ya lo va tambien no 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 es mentira se lo juro por mi vida por lo mas agrado que como que sentiste el fin del mundo yo sentia mismo ayer no es mentira pero yo que de lado no pero es que vayas vos te la valgo porque llegas hasta arriba y de aqui no me tiro pero el de abajo y de si no me tiro el de abajo el de abajo el de arriba felipe tambien el de la pista no salia si el capalupe que no queria pero me ves el de abajo el de abajo el de arriba un solo yo no estan porque es paja que uno ya si cabal no te ves mejor que de un solo te tiren porque te tiren si no alejandra me tocaba con vos si ah era mas bajito pero asi tocaba a la presencia la vuelta este niño de pique comemos que estás haciendo aquí aquí somos guerreros papá pregúntale la camila no se iba con miedito pero al final te tiraba así